¿Cómo te sientes con vistas a los play-offs? Bueno, después de un largo tiempo ausente, me siento bastante bien. Ya llevo dos semanas entregando y de la lesión me siento bastante bien. ¿Qué puede esperar el equipo, la afición de Santana en los play-offs? Bueno, decirle al equipo y a la afición que esperen de mí lo mejor, que ya con el trabajo que he estado haciendo, fortaleciendo y todo eso, no me he sentido más ninguna molestia. Y espero ir poco a poco supliendo eso para dar al mejor de mí.